¿Sabías que una rara tormenta llamada Beryl amenaza el clima? En los próximos segundos, descubrirás todo sobre esta inusual tormenta. Beryl se está formando en el Atlántico. Este evento es excepcionalmente raro para la época del año. Los meteorólogos están asombrados por su rapidez. La tormenta podría afectar varias zonas costeras. Sus vientos ya alcanzan velocidades preocupantes. Los residentes deben tomar precauciones inmediatas. Las autoridades han emitido alertas de evacuación. Se prevén lluvias intensas y posibles inundaciones. Mantente informado para protegerte. El cambio climático podría estar influyendo en este fenómeno. Si quieres saber más sobre el clima extremo, suscríbete a nuestro canal. La información oportuna puede salvar vidas. No te pierdas nuestras actualizaciones. Nos preocupamos por tu seguridad. Gracias por vernos y hasta la próxima.